Banderita, 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 yo te quiero, te quiero saludar. Mube alto, mube alto, banderita, y flameando, flameando te darás. La verdad que muy contenta con los chicos acá preparando. Desde el día de ayer estuvimos preparando la cartelera y ahora la verdad que esto se transmite de generación en generación y es una forma diferente de vivir las fechas patria y así tomar también un poco de conocimiento. Los niños toman conocimiento con el tema de esto, de sentir propio en su país. Los trabajos que se hacen con los chicos es el contacto, el contacto con las personas, con la comunidad. Nosotros hacemos también trabajitos en sala, pero también el contacto y transmitirle a las personas lo que es el sentimiento patrio. Bueno, vinimos a repartir banderita, ya que esta mañana izamos nuestra bandera, hemos cantado la canción de la bandera. En mi sala, por ejemplo, le hemos contado un cuentito, cómo fue creada la bandera, quién la creó la bandera, cómo se inspiró Belgrano para crear la bandera.